La cumbre de la OTAN ¿Está en proceso de cambio o está en el principio del fin? Lo discutimos. Varios analistas de Wall Street están prediciendo una debacle financiera si la postulante demócrata a la presidencia Elizabeth Warren gana la elección. Yo pregunto. ¿Una victoria de Warren es un peligro para la bolsa o es otra exageración? ¿Por qué lo digo? Ya veremos. El Cyber Monday o Cyber Lunes, el día en que los empleados regresan a sus trabajos para seguir comprando, esta vez por Internet. Y según auguran varios estudios, este año marcaría un récord en ventas comparado con el Black Friday. Pregunto, ¿por qué el Cyber Monday podría batir un récord histórico? Lo discutimos. Las autoridades en Australia estrenan una tecnología para poder captar a conductores que utilizan sus teléfonos celulares al volante por medio de cámaras de alta definición equipadas con inteligencia artificial. ¿What? ¿What? Lo mostramos en el minuto clic. Por eso, desde el centro de producción de CNN en la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que vive, la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en tres, en dos, en uno. ¡Vámonos! Hola, mi gente, bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda, Javier Servia. ¿Lista? ¿Listo? ¿Comenzamos? La cumbre de la OTAN en Londres. Pero parece que no va a ser fácil, porque tienes al líder turco amenazando con bloquear propuestas de la alianza. Tienes a Emmanuel Macron diciendo que la entidad padece de muerte cerebral. Algo que a la líder alemana no le gustó. Mientras Trump critica a los aliados por no cumplir el objetivo de gasto de defensa. Ahora, pregunto, ¿la OTAN está en proceso de cambio o es el principio del fin? Para eso me voy con Oliver Watt, director de la División de Análisis de Riesgo de Norteamérica para la firma Control Resc, desde Washington. Oliver, es un gusto tenerte en el programa. ¿Por qué pregunto esto si es el... si es un... está un proceso de cambio o es el principio del fin? Claramente se ven dos posiciones, uno que dice que la OTAN es muy importante, más relevante hoy que antes, que incluso con la Guerra Fría, porque Europa no se puede defender solo y necesita del apoyo estadounidense. Pero por otro lado estamos viendo divisiones, divisiones que pudieran ser reflejo, una manifestación de lo que estamos viviendo, divisiones políticas en diferentes partes. En la parte comercial, como por ejemplo China y Estados Unidos, están batallas comerciales, como lo estábamos viendo con el tema del Brexit. O sea, que la OTAN es un reflejo más de sismas que están existiendo en el sistema internacional, donde hay algunos que incluso cuestionan si ya la OTAN es relevante en estos tiempos. Te pregunto, lo que estamos viendo es señales de cambio, no necesariamente el principio del fin de la OTAN, o es el principio del fin de la OTAN? Yo creo que es un momento de inflexión en definitivo, como tú bien lo dices, Javier. Digamos que después de 70 años de un organismo que fue creado con un fin específico, que es promover la defensa por la vía militar principalmente de Europa, de la agresión rusa, pues en el año 2019 sí se puede uno preguntar si eso todavía es el panorama, digamos, más importante que enfrentamos. Entonces, me parece perfecto que estemos en este momento de inflexión. Yo no creo que es el principio del fin de la OTAN, simplemente porque las amenazas siguen ahí, han evolucionado. Hoy en día estamos hablando ya de la guerra cibernética cada vez más. Recién los ministros de Relaciones Exteriores se pusieron de acuerdo que la OTAN debe enfocarse también en el espacio, como un posible ámbito de la guerra. Tenemos temas como el cambio climático, tenemos temas como la migración y sobre todo el terrorismo. Y la OTAN sigue siendo el único puente en el cual los europeos y los americanos pueden hablar de estos temas de manera estratégica. Entonces, yo creo un punto de inflexión definitivo, el principio del fin no lo es. Ok. Está claro que entonces a nivel estratégico, Europa es importante que se una con Estados Unidos para mantener esa defensa conjunta. ¿Dónde entonces están las divisiones? ¿Por qué hay este punto de inflexión? Tú escuchas a Trump y Trump dice, Estados Unidos no puede seguir siendo el que financia la OTAN. Si no me equivoco, creo que el 26% del presupuesto proviene de Estados Unidos. Ya amenazó que lo va a bajar y está exigiendo a los demás países, especialmente Alemania, tienen que poner más plata para aguantar esto. Esa es una división. La otra división podría ser la influencia rusa en Europa, por ejemplo, con el famoso Nord Stream 2, que es sacar gas de Rusia a Europa, obviando a Ucrania, lo que le daría más poder a Rusia y más dependencia de Europa con Rusia, sacando de lado a Estados Unidos. O sea, ¿dónde es que tú ves que son esos puntos neurales o importantes? ¿Qué es lo que crean estos sismas? ¿Qué dices tú? Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que al final también muchos de los mismos líderes de la OTAN de alguna manera están de acuerdo. Si analizamos el rol de Rusia, por ejemplo, entonces tenemos a alguien como Donald Trump, que de antemano argumenta que el nuevo enemigo principal estratégico del occidente no es Rusia, sino la China. Emmanuel Macron no está de acuerdo con la China, pero está muy de acuerdo que Rusia no es el enfoque de la OTAN hoy en día, debe ser el terrorismo. Tenemos a Donald Trump diciendo que los países de la OTAN deben poner más dinero, aumentar los gastos de defensa al 2% del PIB, para ellos mismos poder cargar la responsabilidad, por lo menos en parte, de su propia defensa. Tenemos a líderes en Europa que están totalmente de acuerdo. También alguien como Emmanuel Macron, que dice que efectivamente los europeos hoy en día no son capaces de defenderse ellos solos. Entonces, al final, si analizamos muchos de estos temas y le quitamos, le restamos un poquito la polémica que vemos alrededor, sí regresamos a cierto núcleo de algunos temas que sí tenemos todos, o tienen todos los líderes de los países de la OTAN en común. Como ya los mencionaba, son los temas como, por ejemplo, el terrorismo, que todos están de acuerdo, que eso es un tema importante en el cual hay que enfocarse. Entonces, está el tema de la guerra, sobre todo cibernética, que este año 2020, muy seguramente vamos a ver un aumento de los ataques cibernéticos manifestándose en el ámbito físico también, en el ámbito kinético. Tenemos también el tema espacial. Entonces, al final del día, claro, en algunos temas principales hay desacuerdo, pero yo creo que es más la polémica que las preguntas en la sustancia que realmente van a definir el rumbo de la OTAN de aquí hacia el futuro. O sea, que estos choques, entonces, en conclusión para ti, estos choques que estamos viendo, no se pueden concluir que son el principio y el fin de la OTAN, sino son cambios estructurales importantes que se tenían que dar. Hay divisiones, pero no necesariamente la esencia de la OTAN desaparece, sino que sigue existiendo, lo que hay que hacer transformaciones, porque también hay que adaptarse a una nueva realidad que está existiendo en el mundo. En 10 segundos. Ese sería justo el sumario o el resumen que pudiera ser de tu punto. Me parece perfecto. Hay en algunos idiomas el dicho de que los matrimonios cada 7 años pasan por sus momentos de crisis y sus momentos de inflexión. Tal vez los organismos multinacionales estratégicos pasan por ese momento cada 70 años. Creo que eso es lo que estamos viendo en este momento. Y no tan solo en la OTAN, por eso decía, estos son reflejos de que hay muchos matrimonios que están pasando por crisis. Y la OTAN es uno de ellos. Oliver Wack, director de la División de Análisis de Riesgo de Norteamérica para la firma Control Risk. Oliver, me encantó tenerte en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero. Varios analistas de Wall Street están prediciendo, escucha esto, una debacle financiera si la postulante demócrata a la presidencia, Elizabeth Warren, que la tiene contra Wall Street, contra las corporaciones, gana la elección. Por eso yo pregunto, ¿una victoria de Warren es un peligro para la bolsa? ¿O esto es otra exageración? ¿Por qué digo esto? Bueno, ya te vas a enterar. Y la discusión la voy a tener con Carlos Zasili, cofundador y presidente de información para Globist Investment. Desde Miami, al volver a The Number One, CNN Dinero. Varios analistas de Wall Street están prediciendo una debacle financiera si la postulante demócrata a la presidencia, Elizabeth Warren, gana la elección. ¿Una victoria de Warren es un peligro para la bolsa o es una exageración? ¿Por qué pregunto esto? Primero vamos con Carlos Zasili, cofundador y presidente de Informaciones para Globist Investment, desde Miami. Carlos, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. Bueno, sabemos, Elizabeth Warren, no cae muy bien en algunos sectores en Wall Street. La razón es que ha atacado mucho a las corporaciones y viene con proyectos presidenciales donde buscaría, le metería impuestos a los más ricos, muchos impuestos. Aparte, viene con una serie de proyectos regulatorios en las corporaciones. Preocupa, preocupa porque algunos lo ven como anticapitalista. Por ejemplo, Paul Tudor dijo que el Standard & Poor's 500, el índice accionario, caería a 25% si la demócrata fuera presidente. Discovery Capital Management Founder, Rob Citroën, dijo que si él piensa que Elizabeth Warren sigue líder en la primaria en febrero, el Standard & Poor's will down 10, 15, and 20%. Te voy con otro. Leon Copperman, Si Elizabeth Warren es elected president, si es elegida presidente, en mi opinión, el market caería 25%. Yo te pregunto a ti, ¿tú estás de acuerdo con esta tesis que algunos en Wall Street están prediciendo de forma pesimista que si Warren llega a la presidencia pasaría esto en la bolsa? Sí, buenas noches, Javier. Un placer siempre estar en tu programa. La respuesta rápida es depende de qué sucede en las elecciones en las cámaras del Congreso. La tesis de Cooperman, de Tudor y de otros de que si Warren gana las elecciones, eso pudiera dar pie a una corrección, una caída de la bolsa de hasta un 25%, es una lógica muy sencilla. Ese número, esa cifra de 25% de caída surge de la observación histórica de que en periodos de recesión económica en Estados Unidos, por lo general, la caída promedio de la bolsa es de un 25%. O sea que el decir o que si gana Warren la bolsa va a caer un 25% equivale a decir o a coger una tesis de que si gana Warren viene una recesión. Entonces, si viene una recesión, evidentemente, estadísticamente hablando, la bolsa caería entre un 15% a un 25%. La pregunta entonces es si una victoria por parte de Warren da pie a una recesión. Mi respuesta a eso es no queda claro. Yo creo que depende de dos temas. Uno es si los demócratas ganan ambas cámaras del Congreso. Yo creo que en el año 16, en las elecciones de Trump, yo, por ejemplo, estuve muy negativo hasta justo antes de las elecciones y el mismo día de las elecciones me torné muy positivo dado que los republicanos ganaron ambas cámaras. Y ahí el mismo día del día siguiente de las elecciones comenzamos a comprar. Entonces, y la razón no fue Trump, la razón fue que los republicanos ganaron ambas cámaras del Congreso, con lo cual yo esperaba que iban a recortar los impuestos, que eso fue lo que sucedió al final. Entonces, en el caso de la elecciones del... Sí, sí. Pero fíjate, perdón que te interrumpa, pero esto es importante. Fíjate, porque yo al principio de la pregunta dije que era exagerado. 2016, Berkeley proyectaba que el mercado iba a caer en un... as much as 13%, o sea, que haría hasta un 13% si Trump ganaba. Aquí tengo un reporte de Budis en el 2016 donde hace un análisis de la... de las plataformas económicas de Trump y proyectaba que para el 2019, utilizando dos escenarios, el Standard & Poor's estaría entre 1800 y un poco más, te voy a decir, entre 1800 y un poquito más de 2000. El Standard... No, y 1600. Entre 1600 y 1800. El Standard & Poor's ahora está en 3113. Entonces, lo que quiero decir con esto, y eso pasó con Obama también. Si gana Obama, va a haber una caída en la bolsa. Entonces, lo que yo veo es que a veces estas proyecciones que son opiniones, a veces son muy pesimistas porque lo consideran los tipos que lo dicen, pero no necesariamente se basan con los hechos. Entonces, lo de Elizabeth Warren también puede ser una exageración. Ahora, que caiga una recesión, podemos decir que es causa y efecto por culpa de Warren. También puede decir que por culpa de políticas que se vienen tomando en la administración de Trump o que vienen de la administración de Obama, y ella es la que recibe, digamos, el problema. Entonces, no está como muy stretch decir, si ella gana, causa, consecuencias, cae en la bolsa de valores, tanto. No está como exagerado. Excelente punto. Excelente punto, Xavier. Muchas veces, y es un hecho histórico, el electorado confunde la causalidad. Muchas veces se le atribuye demasiado mérito o culpa a los incumbentes, a los presidentes incumbentes, de en cuanto a qué tan bien o qué tan mal está transcurriendo la economía. Y eso no es un fenómeno no tan solo en Estados Unidos, sino en muchos países del mundo, incluyendo en Latinoamérica. Entonces, evidentemente, como bien dice Xavier, y es mi opinión también, y así lo he comentado en tu programa, que la administración Trump, por ejemplo, ha inyectado demasiado estímulo a la economía norteamericana en una fase demasiado avanzada del ciclo económico cuando la economía no lo necesitaba. Con lo cual, se está quizás tomando prestado, la economía norteamericana, gracias a esos estímulos de Trump, está tomando prestado algo del crecimiento futuro. Con lo cual, gane Trump, Warren, o gane, se realiza Trump, muy posiblemente veamos una desaceleración de la economía, como bien dices. O sea que, claramente, muchos de estos pundits, como se dice en inglés, estos creadores de opinión del sector financiero, abusan, usan y abusan de su influencia en inyectar demasiado miedo y también atribuir demasiado causalidad cuando no le existe. O son muy emocionales al momento de hablar o pueden tener agendas políticas, we don't know, pero no son así cuando llevan su negocio. Pero en este momento político, que está muy caldeado, que no hay que negar que está muy caldeado, a veces se hacen comentarios o no se ponen en contexto, habría que analizarlo mal. Lo cierto es que hasta Moody's decía que con Trump se iba a caer el Standard & Poor's 500 y al contrario, subió. Es muy complicado esto como para decir que si pasa A, el resultado va a ser B. Él es Carlos Asilico, fundador y presidente de Información para Globista Investment. Carlos, como siempre, es un placer tenerte en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero. El Ciber Lunes o el Cyber Monday, como le decimos en USA, es el día en que muchos regresan a trabajar, pero siguen comprando y esta vez por Internet. Y según algunos, auguran que este año marcaría un récord las ventas por Internet. Por eso pregunto, ¿por qué el Cyber Monday podría batir un récord histórico? Eso lo vamos a ver con José Guerrero Cusumano, profesor de la Escuela de Negocios de la Georgetown University desde Washington. al volver al volver a the number one CNN Dinero. El Ciber Lunes o Cyber Monday, como decimos en USA, es el día en que muchos regresan a su trabajo para seguir comprando, esta vez por Internet. y según auguran varios estudios, este año marcaría un récord en ventas. Pregunto, ¿por qué el Cyber Monday podría batir un récord histórico? Para eso vamos a ir con José Guerrero Cusumano, profesor de la Escuela de Negocios de la Georgetown University desde Washington. José, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Déjame poner esto en contexto. Aquí tengo data. En lo que viene siendo Retail Industry, venden, total en el año, es más de tres billones, trillion in English. En Estados Unidos, lo que viene siendo la época de Navidad, o sea, que empezaríamos desde Thanksgiving para adelante, estamos hablando que se venden, este año se venderían, se estima, cerca de 729 mil millones de dólares. Lo que aproximadamente sería uno de cada cinco dólares en total que vende Retail en los Estados Unidos se vendería en esta época. Estamos hablando de 729 mil millones de dólares. Por eso es importante el Black Friday, el Cyber Monday. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Adobe Analytics? Que ellos estimarían que este año Cyber Monday sería el año de más ventas a nivel histórico. José, ¿me escuchas? Ahora sí. José, ok. Mientras le arreglan el audio a José, quiero darles otra estadística para que ustedes vean lo impresionante de lo que es el consumo y el capitalismo en los Estados Unidos. Déjenme dar una data, José, rápido. Se espera que la gente gaste en regalos en promedio 846 dólares. El promedio que se gastan en cards, ¿viste? Esta gift card, cerca de 30 dólares. ¿Sabes cuánta gente estaría comprando en el Cyber Monday? Cerca de 122 millones de personas y la mayoría lo estaría comprando vía móvil. Yo te pregunto, José, ¿qué es lo que dice Adobe en su último reporte que dicen que las ventas serían históricos? Mira, lo que te quería comentar es que Cyber Monday fue una idea o Cyber Monday fue una idea fantástica que se creó el 28 de noviembre del año 2005. Eso es lo que estaban tratando de ver una etapa intermedia entre Black Friday, entre Acción de Gracias y Navidades. Eso comenzó, comenzó muy bien. A medida que está pasando el tiempo, lo que sucede evidentemente es que el e-commerce en Estados Unidos se ha vuelto muy importante. Con respecto al porcentaje de ventas al pormenor de e-commerce es solamente el 11% de todo lo que se vende al pormenor. Lo que está sucediendo en este momento es que Cyber Monday es la excusa. Dos elementos importantes este año. ¿Por qué puede suceder que pasemos esta cantidad mágica de 9.400 millones de dólares? Primero, el tiempo. Ha habido un tiempo desastroso en Estados Unidos, especialmente en gran parte de Estados Unidos, que ha nevado, la gente quiere comprar. Otro elemento importante es que se crean una serie de fiestas en Estados Unidos entre el Black Friday, Small Business, el Sábado, Super Sunday. se crean una serie de elementos, pero lo más importante en este momento es que en este momento Cyber Monday está muy cerca de gravidades. ¿Cuándo vamos a saber exactamente cuánto dinero se gastó? Aunque todas las predicciones son 9.400 millones de dólares, los mayores gastos se hacen entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana. De tal forma que entre las 11 de la noche hoy y las 12 de la noche los estadounidenses van a estar gastando 11 millones de dólares por minuto. O sea, con advenimiento de Internet, con e-commerce, lo que está utilizando en este momento es, bueno, señores, sí, tengo que trabajar el lunes, pero yo voy a estar despierto a las 10 de la noche. Ahora, una vez más, Cyber Lunes no es solamente en Estados Unidos. A nivel internacional Cyber Lunes existe como en Argentina, en Chile, en India, en otros países y se calcula hoy, el día de hoy, a nivel internacional que va a haber 30.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que se puede comprar? Todo lo que sea electrónico, grandes posibilidades. Así que el Cyber Lunes no se termina a las 12 de la noche, pero posiblemente se continúe a altas horas madrugadas. Es un cambio de temperamento. Punto relevante. José, puntos importantes que hay que recalcar. Primero, si Adobe está en lo correcto, estaría estimando que el incremento en comparación al año anterior sería un 19%. Exacto. Eso quiere decir que más gente está comprando en línea. Segundo, que para que la gente entienda la magnitud de todo esto, se estima que en Holiday, en esta época, se emplean 525.000 personas. Pero mire, piensen en el efecto multiplicador que tiene cuando se estima que 9,4 mil millones de dólares se estarían gastando solamente en Cyber Monday. todo el efecto multiplicador de distribución, de logística, de organización. Por eso, cuando la gente habla de estas fechas, es entender la magnitud y el impacto económico que tiene. Y tercero, que si se está viendo que hay un aumento en el consumo, implica que el consumidor, al menos hoy, se siente mejor económicamente que el año anterior. ¿Qué dices tú? Y desde noviembre primero se calcula hasta esta fecha que la gente ha gastado 72.000 millones de dólares en línea, solamente en línea. Entonces, lo que vemos es que hay un cambio de mentalidad, la gente quiere seguir comprando y se invierten con algunas nuevas fiestas que hay. Pero yo pienso un elemento importante este año que es espectacular porque es uno de los pocos Cyber Monday que está cerca de Navidades. Entonces, la gente dice, ¿por qué tengo que esperar yo a Navidad? Si lo que puedo hacer es comprar hoy. Y lo vemos a nivel internacional, las predicciones a nivel internacional son increíbles, pero pienso en este momento que la gente se está yendo de Black Friday a Cyber Monday porque Cyber Monday siempre es mayor que el Black Friday. Son diferentes cosas que se venden, pero esto supera. Ahora bien, esto empalidece con respecto a los chinos. En China tenemos una fiesta que se llama 11-11 que es el Día de los Solteros y este año en China se vendieron 38.000 millones de dólares en un solo día. Así que es importante que se permande pero a la vez veamos desde el punto de vista internacional. Como dice José Guerrero, hay que poner una nota al calce acá porque aunque es importante lo que está pasando en Estados Unidos no hay que olvidar que hay un mercado gigante que es el mercado chino. José Guerrero con su mano profesor de la Escuela de Negocios de la Georgetown University. Como siempre, José, es un gusto tenerte en el programa. Cuando regresemos el presidente de México Andrés Manuel López Obrador o como tratamos de llamarlo más sucintamente en televisión AMLO logra su primer año de mandato con una popularidad en las encuestas que ronda el 70% de aprobación. Un año donde han ocurrido eventos significativos tanto sociales como económicos algunos de los cuales el propio mandatario reconoce como los más difíciles que le ha tocado enfrentar. Tenemos un reporte especial al volver a The Number One CNN DINERO. El domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador arriba su primer año de mandato con una popularidad que según diversas encuestas ronda el 70% de aprobación. Un año donde han ocurrido eventos significativos algunos de los cuales el propio mandatario reconoce como los más difíciles que le ha tocado enfrentar. Calla Alís nos tiene el recuento. La tarde del 18 de enero en Trabuelo y Elpan Hidalgo una toma clandestina de un ducto de Pemex explotó. En el lugar murieron más de 100 personas. Esta fue la primera tragedia que le tocó enfrentar al recién estrenado presidente Andrés Manuel López Obrador. La investigación aún no concluye. En mayo el presidente Donald Trump amenazó con la imposición de aranceles progresivos a los productos mexicanos si México no realizaba acciones contundentes para frenar el flujo migratorio. Tras una negociación de alto nivel el gobierno mexicano dio un giro y se convirtió según diversas organizaciones civiles en el muro virtual de Estados Unidos. Al mes de septiembre el gobierno mexicano señaló que había logrado una disminución de un 56% del flujo ilegal de migrantes. Para ello entre otras movilizó a miles de elementos de las fuerzas armadas a las fronteras norte y sur el 17 de octubre el gobierno dijo que enfrentó una guerra quizá la más corta de la historia pero una guerra al fin fue en Culiacán Sinaloa donde en el marco de un operativo detuvieron a uno de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán Ovidio fue tal la respuesta del cártel de Sinaloa que las autoridades tuvieron que liberarlo para evitar señalaron que se produjera una masacre el 11 de noviembre México responde afirmativamente a la solicitud de asilo político de Evo Morales para algunos observadores fue la primera señal en materia de política exterior de un gobierno que hasta entonces se había mantenido distante de otros conflictos en la región aduciendo el principio constitucional de la no intervención en términos económicos fue un año de enfrentamientos entre algunas calificadoras que alertaban sobre el bajo crecimiento de la economía y el presidente que sostiene tener otros datos sobre el desarrollo del país me da mucho gusto el 9 de julio renunció el secretario de Hacienda Carlos Urzúa aduciendo discrepancias en materia económica con el ejecutivo en noviembre por primera vez el pronóstico del Banco de México para el crecimiento económico fue negativo bajó la previsión a un intervalo de entre menos 0,2% y 0,2% el rango anterior era del 0,2% y el 0,7% además redujo la previsión para el próximo año y pasó de un rango de entre 1,5% y 2,5% a uno que va de 0,8% a 1,8% la ratificación del nuevo tratado de libre comercio entre Estados Unidos México y Canadá continuó estancada según algunos observadores el tiempo corre en contra debido a la proximidad de la campaña electoral en Estados Unidos a un año de mandato el presidente Andrés Manuel López Obrador señala que México tiene una nueva constitución por las reformas aprobadas que van desde una nueva ley para penalizar la corrupción de funcionarios públicos la ley que prohíbe la condonación de impuestos a grandes contribuyentes la derogación de la reforma educativa aprobada durante la administración de su antecesor Enrique Peña Nieto y la revocación de mandato donde el presidente se someterá a una consulta en el 2022 entre otras el primer año de su presidencia culmina con una nueva tragedia el 4 de noviembre en Pavispe Sonora fueron asesinadas tres mujeres y seis niños todos de la familia elevaron les dispararon en múltiples ocasiones y los quemaron el presidente señaló que se investiga este hecho aunque descartó que se modifique su estrategia de seguridad dentro de las movilizaciones no partidarias o sindicales más significativas registradas está la que encabezaron grupos de mujeres para exigir seguridad y una política de género en un país que según la ONU cada día son asesinadas diez mujeres dentro de sus principales pendientes para lo que resta de su mandato está según lo ha prometido una nueva investigación por la desaparición en 2014 de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa la construcción del tren Maya la refinería de Dos Bocas en Tabasco y el aeropuerto internacional de Santa Lucía Krupskaya y al ICNN Ciudad de México Estas son otras breves económicas del CNN Dinero Los días de acción de gracias y Black Friday rompieron récords de ventas Los estadounidenses gastaron 7 mil 400 millones de dólares en compras en línea por las rebajas del viernes y 4 mil 200 millones de dólares por el día de acción de gracias que se celebró este jueves El monto total de estas dos fechas sumó 11 mil 600 millones de dólares de acuerdo con las cifras ofrecidas por Adobe Analytics y para este Cyber Monday se proyecta que las ventas también sean promisorias Hasta ahora el uso del reconocimiento facial para desbloquear los teléfonos celulares había sido opcional Pero está a punto de cambiar en China con la entrada en vigencia de una ley que obliga al escaneo facial para poder registrar los nuevos móviles Esta medida ha prendido las alarmas de quienes consideran que la privacidad de Internet en el gigante asiático se encuentra en entredicho Según un estudio de Comparitec las ciudades de Shanghai y Shenzhen están entre las más monitoreadas del mundo con más de 100 cámaras por cada mil habitantes En una entrevista con CNN el presidente ejecutivo de Huawei Reng Senfei dijo que su hija debía de sentirse orgullosa al ser la moneda de cambio en la guerra comercial entre China y Estados Unidos Meng Wanzhou fue detenida en Canadá hace un año y permanece en arresto domiciliario mientras espera la decisión de una posible extradición a Estados Unidos Tanto ella como Huawei enfrentan cargos por fraude bancario robo de secretos comerciales y eludir las sanciones impuestas por Donald Trump Amazon invertirá este año más de 35 mil millones de dólares en costos de envío más del doble que el año anterior pero aún así va por más El presidente ejecutivo mundial de consumo de Amazon dijo en una entrevista a CNN que el tiempo de entrega se reducirá a 30 minutos una vez que tengan completa la flota de drones que preparan para esta temporada esto será posible para quienes vivan cerca de un centro de acopio por ahora se trabaja en la transición para cumplir la entrega el mismo día a los usuarios de Prime estas fueron otras breves económicas de CNN Dinero cuando regresemos a CNN Dinero las autoridades en Australia estrenan una tecnología para poder captar a conductores que utilizan sus teléfonos celulares al volante ¿cómo? por medio de cámaras de alta definición equipadas con inteligencia artificial ¿what? lo mostramos en nuestra división el Minuto Clicks al volver a The Number One CNN Dinero ahora ¿por qué no echamos un vistazo a alguno de los índices accionarios si demoramos el cierre? come on baby let's go The Number One The Number One The Number One ¿Quién era hoy? Nintendo, Activision y Apple. ¿Por qué? Tuvieron los artículos más vendidos durante el Black Friday, según WebBotch Securities. ¿Qué pasa? El Nintendo Switch, una consola de juegos, es uno de los artículos más populares vendidos el Viernes Negro, según los analistas de WebBotch. Nintendo ofreció el mismo descuento que el año pasado. Una consola Switch y una descarga gratuita de Mario Kart 8, uno de los más que vende, por 299 dólares, lo que ahorra a los clientes alrededor de 60 dólares. ¿Pudiera ser una buena noticia para Nintendo? ¿Por qué? A principio de este año, ellos recortaron su pronóstico anual de venta en los Estados Unidos, del Switch, del Nintendo Switch, de 20 millones a 17 millones. Este impulso de ventas pudiera ayudarla a alcanzar su meta. Aunque claro, esto lo vamos a saber a fines de año. Hasta ahora han vendido cerca de 15 millones de consolas Switch. Otros ganadores, el videojuego Call of Duty Modern Warfare fue líder en su categoría y también los AirPods Pro de Apple. Los analistas estiman que Apple vendió más de 3 millones de auriculares durante el fin de semana. Y como sus productos fueron los más vendidos durante Black Friday, Nintendo, Activision, and Apple se llevan hoy la medalla de oro, de CNN, dinero. ¿Y quién pierde hoy? Las tecnológicas Facebook y Google. ¿Por qué? La Comisión Europea las está investigando. ¿Qué pasa? La Comisión Europea dijo que inició investigaciones preliminares sobre cómo Google y Facebook recopilan, procesan, usan y monetizan los datos con fines publicitarios. Margaret Vestager, que es la Comisionada Europea para la Competencia, teme que las grandes compañías tecnológicas puedan usar sus datos para superar a nuevos competidores más pequeños. La investigación se centra en los datos relacionados con los servicios de búsqueda locales de las empresas, la publicidad en línea y los navegadores web de Google y Facebook. ¿Cómo reaccionaron las compañías? Google ha dicho que usa datos para mejorar sus servicios y que los usuarios pueden administrar sus datos en cualquier momento y asegura que se irá colaborando con la Comisión en esta importante discusión para la industria. Por otra parte, Facebook no respondió a una solicitud para que formulara comentario. Y dado que la Comisión Europea las investiga, Google y Facebook se llevan hoy la medalla de cartón de CNN. Dinero. Australia está estrenando una tecnología para poder captar con mayor eficacia a los conductores que utilizan sus teléfonos celulares mientras están guiando cuántos hay en Miami se ven regalados. Las autoridades australianas buscarán por medio de cámaras de alta definición equipadas con inteligencia artificial. Míralo en nuestra división de CNN Dinero. Clicks. www.annoyf합니다.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.